Las manifestaciones de estudiantes que hubo hoy en 13 comunidades autónomas se han celebrado sin incidentes salvo en Madrid y Barcelona, donde hubo algunos enfrentamientos con la policía. Los estudiantes reclaman más financiación, nuevos sistemas de acceso, más calidad en la enseñanza y mayor número de becas. El informativo de Miguel Ángel Aguilar les trae las noticias más destacadas del día.